¿Qué pensamiento de poder hay en estos momentos para los Géminis? ¿Qué pensamiento de poder hay en estos momentos para que trabajéis en él si lo necesitáis? Me perdono a mí mismo o a mí misma. Al perdonarme a mí mismo o a mí misma, desecho la idea de no ser suficientemente bueno o buena y me concedo la libertad de amarme. Es un pensamiento de poder con el que posiblemente tengáis que trabajar en estos momentos, donde os perdonáis sobre todo a vosotras mismas o a vosotros mismos. Os perdonáis, como bien dice, al perdonaros a vosotros mismos o a vosotras mismas, pues desecháis la idea de no ser lo suficientemente buenos o buenas. Para cualquier persona o para cualquier situación de la vida y sobre todo os concedéis la libertad de amaros a vosotros mismos y a vosotras mismas en estos momentos. Es el pensamiento de poder, sobre todo para reforzarlo si lo necesitáis. Gracias.